Buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de puta madre y bienvenidos una vez más a los domingos de promoción. Estamos con King of Death, por favor, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos, cuéntanos. Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Soy King of Death y como ha dicho, preteo, estoy aquí el domingo de promoción de su canal. Lo primero de darles las gracias por esta oportunidad. Y lo que estoy trayendo es una doble MOA con la FAD que me saqué ahora un mes, jugando con un grupo. Y ya veréis, es muy épico el final sobre todo. Vais a gozarlo. O sea, que nos traes una doble MOA con la FAD. Vale, explicamos un par de cosillas. Desde mi punto de vista, la FAD es una arma que yo nunca he sabido usar porque se me movía demasiado. Puesto es que a lo mejor ni siquiera le ponía silenciador ni cargadores grandes. ¿Y tú cómo la llevas para poder matar tanto? Pues yo ahora mismo la llevo con silenciador y cargadores ampliados. Estuve probando cuando, después del parche que sacaron, era como dos meses o así, que antes era una basura de arma. Y estuve probando la DRA como un mes o así, sacándomela de oro. Y la verdad, con cargadores grandes y silenciador, a mí es la combinación que mejor me ha ido. Hay mucha gente que dice que es mucho mejor con punto rojo, pero para mí no tiene ni punto de comparación con esos accesorios. Vale, bueno, y cuéntanos qué subes a tu canal. ¿Más MOAs, más juegos o qué subes? Bueno, pues a ver, voy a explicar un poco, como he dicho antes, que voy a explicar un poco mi canal. Porque hace poco me tuve que cerrar un canal con tres amigos que tenía y me ha abierto uno nuevo ahora como dos semanas o así. Y tengo ahora mismo poquitas reproducciones, poquitos sus, 80 o así cuando estoy comentando el vídeo. Y pues bueno, ahora mismo se basa mi canal en MOAs, Call of Duty y el Modern Warfare 3 en concreto, que es el Call of Duty que está ahora subiendo. Pero estoy esperando a que salga el Black Ops 2 para quitarme todos los vídeos encima que tengo del Modern Warfare 3. Y empezaré subiendo guías del Black Ops, tutoriales, respawns y tal. Yo creo que me cuesta bastante poco saber cómo moverme por los mapas y controlar un poco. Eso para mí es lo más complicado, pero cuando sepas eso ya sabes jugar a tope. Sí, porque además tengo facilidad para aprenderme y creo que puedo ayudar bastante a la gente porque si los primeros días consigo ya más o menos saber qué arma es la más equilibrada, la que mejor va y los respawns, más o menos cómo se mueven, aunque luego lo balanceen, pues va a ser bastante importante. Yo creo que me puede dar un empujón bastante gordo. ¿Y qué esperas de Black Ops? Pues, ¿qué podemos esperar? Ya no sé qué decir, los trailers y eso parece un juego muy futurista, pero yo ya no me atrevo a decir nada. Porque vi el trailer del Modern Warfare 3 y dije, hostia, qué pepino de juego. Y según lo vas jugando te vas dando cuenta de qué cabrón, cómo me timaron. Hay estafa. ¿Y de los zombies qué esperas? De los zombies, la verdad, he visto trailers y tal, están muy bien. Y tengo que decir que me voy a poner a jugar porque en el Black Ops le he hecho muchísimas horas, pero a los zombies creo que no he jugado absolutamente nada, habré jugado como 10-15 veces las partidas y llegando a rondas bajísimas. Sinceramente, yo creo que los zombies es de lo que mejor tiene el Black Ops, porque es de los 3 y a otros shooters también. Sí, es de lo mejor que tiene y he jugado con amigos y tal y te lo pasas muy bien, pero no sé. He jugado más a los zombies cuando ha salido ya el Modern Warfare que cuando estaba el Black Ops el año pasado. Bueno, pero siempre está para echarte un ratillo con los colegas. Y la verdad es que ahora que los zombies van a tener un montón de modos de juego, pues yo creo que va a ser la polla. Sí, no sé, también me informaré y tal y seguro que le echaré un poco de horas porque además como hay crisis, pues este año toca poco juegos comprarse. Ya, ya, ya. Bueno, entonces has hablado de proyectos de tu canal, que vas a subir respawn en Black Ops 2, que se te da muy bien eso y ¿qué más? ¿Tienes pensado subir a algún otro juego que no sale? Tengo pensados en plan juegos, pero ahora mismo estoy investigando un poco a ver qué juego van a subir. Estoy también esperando con muchas ganas al GTA que salga porque va a ser un petino. Y también que estoy esperando porque tenía pensado subir también juegos de ordenador, pero ahora mismo grabo y renderizo con un portátil hasta Navidad. O sea, no puedo ni jugar Minecraft, ni LOL, ni Slender, ni Nightmare House, ni nada de eso, porque se me peta, o sea, revienta el ordenador. Sí, un portátil lo entiendo, lo entiendo. Un portátil no puedes meterle nada, así que es una patata. Grabé un par de episodios de Minecraft, pero ni lo llegué a subir porque dije, bueno, esto parece que tú que estoy pegando saltos, estoy bailando. Sí, sí, no, que te estás teletransportando, ¿no? Cosa exageradísima. Entiendo, entiendo. Claro, sí que hasta que no tengas un ordenador en condiciones es muy complicado. Hacer buenos vídeos, eso hay que admitirlo. Lo principal que se basa para poder subir vídeos y tal a un canal es primero tener una capturadora HD, luego tener una tele en la que pueda grabar, que también me la he tenido que comprar hace poco porque no podía grabar porque la que tenía, que me compré el año pasado, no tenía entrada de componentes. Una desgracia en cadena, lo mío. Claro, claro. Por cierto, chavales, estáis viendo el vídeo a una cámara un poco extraña, medio rápida, medio lenta. Eso es porque nuestro amigo King of Death, para que no os resultara demasiado pesada la MOAB, pasó trozos a cámara rápida y nosotros a lo mejor no hemos podido comentar los 7 minutos que dura, entonces está un poco más rápida. Pero tranquilos que en su canal la tendréis su vida entera, ¿no? La partida total duraba como 10 minutos, 11, pero estoy haciendo como una especie de doble MOAB o no, hasta que salga el blanco, si tengo, porque son en plan partidazas, que me saco una MOAB, me quedo a pocas de la segunda y en algún episodio meteré esta doble MOAB que tengo para finalizar la serie. Ah, pues de puta madre. Claro, para que tenga así un poco de misterio y decir que hay mucha gente que dice, joder, es que ya con el título se pierde la emoción. Claro, claro, claro. Trato de eso, le traigo siempre una partidaza, hay muchísimas bajas y MOAB segura en todas, y en alguna pues tocará la doble, no sabréis cuándo. Vale, pues perfecto, pues muchas gracias por habernos traído esta partidaza, ya sabéis que si queréis participar en los domingos de producción, tenéis que poneros en contacto conmigo y por favor ser pesados, no creáis que os voy a considerar por mala gente, ¿no? Es que ellos se volvían las cosas, así que aunque no responda, vosotros seguid mandándome mensajes que ya os responderé. Así que bueno, un saludito y hasta la próxima. Talgo, cháles.